Ya casi es Navidad y cuando salimos a comprar los regalos, muchos nos sorprendimos con los precios y la escasez, particularmente de aparatos electrónicos. Los anticipados modelos nuevos de muchas compañías se retrasaron y ese nuevo teléfono, esa consola de videojuegos que queríamos, esa sofisticada secadora inteligente, hasta las tostadoras, todo se ha visto muy afectado por la escasez mundial de chips. Y por desgracia, es probable que la crisis empeore antes de mejorar. Intentamos averiguarlo. ¿Cuándo terminará la escasez de chips y cómo hemos llegado hasta aquí? Es la tormenta perfecta. Aquí algunas de las razones de la crisis. Primero, durante la pandemia de COVID-19, las cadenas de suministro se vieron gravemente interrumpidas. Los contenedores vacíos se quedaron atrapados en muchos puertos y el precio de los fletes se disparó. Mientras tanto, los consumidores, ahora trabajando o estudiando desde casa, salieron al mercado a comprar más computadores y otros dispositivos electrónicos. Luego vino la guerra comercial de Estados Unidos con China. Comenzando bajo el expresidente estadounidense Trump, que hizo que Estados Unidos impusiera restricciones al mayor fabricante de chips de China. Cuarto, los precios de las materias primas como el cobre se dispararon. Además, el gigante taiwanés de los semiconductores, TSMC, se vio obligado a recortar la producción tras una devastadora sequía. Todo ello ha contribuido a la escasez de chips que vivimos ahora y que afecta a todo tipo de hardware. Desde las consolas de juegos y las tarjetas gráficas hasta los smartphones. En 2021, Xiaomi produjo entre 10 y 20 millones menos de teléfonos inteligentes de los que la empresa había planeado originalmente. Y la industria del automóvil se está viendo aún más afectada. En septiembre de 2021, Toyota anunció la reducción de su producción en un 40%, es decir, 360 mil autos. Los vehículos eléctricos se ven especialmente afectados porque, claro, ellos utilizan 10 veces más chips que los necesarios en un auto común con motor de combustión. Los ejemplos son infinitos. Entonces, ¿cómo revertir la escasez de semiconductores? Una solución es aumentar la capacidad de producción. Sin embargo, los fabricantes de chips ya están produciendo al máximo de sus posibilidades. Lo mejor sería aumentar el número de empresas productoras de chips en general. Ahora mismo, el mundo depende de un número reducido de fabricantes en todo el planeta. Y así es más difícil que los gobiernos, por ejemplo, intervengan para desactivar la crisis rápidamente. Ya se han tomado medidas, pero todo llevará tiempo. En febrero de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para reforzar la cadena de suministro de semiconductores. Siete meses después, la presidenta de la Comisión Europea, Únsula von der Leyen, anunció una ley de chips europeos para tratar de impulsar más producción local y soberanía en las cadenas de suministro de semiconductores europeos. ¿Cuándo veremos entonces el resultado? ¿Cuándo terminará la crisis? I still anticipate that this will go well beyond 2022. This is hard to predict, but I don't think that there is going to be any significant relief in the next six to nine months. There will be some relief coming up like maybe third quarter of 2022 and through 2023, because some capacity adjustments have been made. Pasará tiempo todavía hasta que podamos encontrar todos esos dispositivos electrónicos que queremos en el mercado. Entre tanto, que esta Navidad sea una oportunidad para consumir menos y buscar otro tipo de regalos, quizás. Si les gustó nuestro video, suscríbanse y compartanlo. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.